Díname Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózate en el Señor con la música y la palabra Díname Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre de Rayito Bueno, pues ahora vamos a poner en la presencia del Señor Este momento, dice En este nuevo día En este nuevo día Gracias te tributamos Oh Dios omnipotente Oh Dios omnipotente Y Señor de lo creado Dirige Dios eterno Y guía nuestros pasos Para que eternamente Para que eternamente Tu santa ley sigamos Porcinas en las flores Y reverdes el campo Los árboles dan fruto Los árboles dan fruto Y el sol nos da sus rayos Oh Dios omnipotente Gozo del alma mía Te adoro reverente Te adoro reverente Al comenzar el día Todo fiel cristiano Está muy obligado a tener devoción A la Santa Cruz de Jesucristo Nuestra luz Pues en ella quiso morir Para nos redimir De nuestros pecados Y librarnos del enemigo malo Y por tanto Te hace acostumbrar Te hace acostumbrar Y aquí se me hizo un tolillo Aquí está Te hace acostumbrar Ya se me perdió Ya nada Dice 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 Oh oh Dice Vamos por el librito Bueno Vamos Aquí Algo le pasó a esta maquinita Asignar y santivar Haciendo tres cruces La primera en la frente Para que nos libre Dios De los malos pensamientos La segunda en la boca Para que nos libre Dios De las malas palabras La tercera en el pecho Ay Para que nos libre Dios De las malas Obras De los malos deseos Diciendo así Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libre el Señor Dios nuestro En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Y el acto de constricción No se les olvide Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Lo cordial Y correcto Es decir Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Me pesa Unidad luz Pérez Trinidad Santa Infunde tu amor En nuestras mentes De mañana y de tarde Te rogamos Que nos lleves A alabarte en el cielo Con unos reverentes Al Padre Al Hijo Y a ti Divino Espíritu Siempre Dice La gloria que has aquí Se ha dado eternamente Amén Y a papá Dios Con humildad Sencillito Padre me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal de que tu voluntad Se cumpla en mí Y en todas tus criaturas No deseo más Padre Te confío mi alma Te la doy Con todo el amor De que soy capaz Porque te amo Y necesito darme a ti Ponerme en tus manos Sin limitación Sin medida Con una confianza infinita Porque tú Eres mi papá Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre Todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Siempre desde los siglos Amén Y cantamos Con los serafines Querubines y tronos Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos de estar en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria, Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, Santo, Fuerte, Santo, Inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos. Omnipotente y siempre te amo, Papá Dios, que con tu unigénito Hijo, y con el Espíritu Santo eres un solo Dios, uno en esencia de todas las personas. Yo te adoro, venero y bendigo. Con las tres angélicas jerarquías y con los tres coros de la primera amante, serafines, sabios, querubines, y excelsos, tú nos te aclamo, Santo, 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 poderoso y eterno Padre del Verbo Divino, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén. Adivinísimo, baby, Señor. Señor mío y Dios mío. Oh, Jesús, sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros. Está coronado de espinas por nuestros pecados. Sabemos que tú pides también hoy para que no nos perdamos. Jesús, acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado. Por medio de tu corazón, sacradísimo, es que todos los hombres nos amemos. Ni desaparezca el odio entre nosotros. Muéstranos tu amor. Nosotros te amamos. Y deseamos que con tu corazón de pastor nos protejas de cualquier pecado. Jesús, entre en todos los corazones. Llama, llama cada puerta. Sé paciente y perseverante. Nos mantenemos cerrados porque no entendemos tu voluntad. Llama continuamente y haz, oh, Jesús, que te abramos nuestro corazón. En el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Y cantamos con la dominación, virtudes y potestades. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos. Llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Sabio y soberano, divino baby, hecho hombre por nosotros, que con tu eterno Padre y el divino Espíritu eres un solo Dios. Uno en esencia tiene unas personas, yo te venero, bendigo y adoro, con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación, virtudes y potestad de este aclamo. Santo, 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 omnipotente, verbo divino y unigénito Hijo de Dios, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de Santísima Madre de la Virgen María. Siempre santa, indivisible, trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente. Os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Y al amor le decimos, ven, 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 ven. Espíritu Santo y enviarnos desde el cielo, tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, ador de todos los dones, fuente de todo consuelo. Amable huésped del alma, pasen las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego. Consuelo en medio del llanto, ven, luz santificadora. Y entre el fondo del alma de todos los que te adoran, sinto inspiración divina. Los hombres nada podemos, si el pecado nos domina. Lava nuestras inundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra friandad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos con los principales arcángeles y ángeles. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios. Amén. 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 Y al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oremos, oremos, oremos Amante Dios, Espíritu Santo, amor divino Que con tu eterno Padre, su unigénito Hijo eres un solo Dios Uno en licencia entre unas personas Yo te bendigo, adoro y venero Con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros De la tercera principal, los arcángeles y ángeles Te aclamo, santo, 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 divino amor Y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo Presidido en amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra A quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida, pasión, muerte Y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustias, Santísima Madre la Virgen María Siempre santa e indivisible Trinidad Os adoro profundamente, os amo intensamente Os agradezco perpetuamente por todos Y en los corazones de todos Amén 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 Y ahora Madrecita, bueno, con esa confianza Mateo 11, 28 Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados Que yo los aliviaré Abrimos nuestra cajita de las peticiones Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de la familia Hernández de Veracruz Por todas sus necesidades e intenciones También vamos a incluir las intenciones de Gabriel Castro de México Por la salud de las ánimas benditas del purgatorio Por la santificación de los sacerdotes También la salud de su esposa Guadalupe Velázquez También por su hija Ana María Ana Miriam Castro Y por todas sus intenciones Juan Antonio Lee de Estado de México Pide bendiciones para el Papa Francisco Papa Emérito de Montemaría También por su mamá, su hijo, su esposa Y todas sus necesidades Especialmente por sus compañeros de trabajo Marcela Esparza de Tijuana Pide por sus necesidades Especialmente hoy por su cumpleaños Por su salud Por toda su familia, amigos Y todos en Montemaría Margarita Valle de Chulavista Dice, hola, buenos días Bendiciones por Pido por el Papa Francisco Montemaría Por todos los consagrados La señora Cristina Que le robaron su visa Dice Por los ladrones Por su conversión de cada uno de ellos Y que se puedan arrepentir Tenemos por aquí las intenciones y necesidades De Ángeles Holguín de San Diego Dice, padre Me acaban de avisar que mi mamá Consuelo Y UPE Entró en coma diabético Le pido por favor Que pidan por ella en la misa En sus oraciones Por su salud espiritual y física Y también Fortaleza a mis familiares Que están con ella Muchas gracias Y Dios los bendiga Con mucho gusto, sí Tenemos a Elvira Juárez X California Dice Por Annie Por la niña recién nacida Dice Esta enfermita del corazón Dice Por Roberto Que tiene un tumor en el páncreas También Miguel Martín Tiene paralizado Sus intestinos María Eugenia Dice Por el Papa El clero Vocaciones sacerdotales y religiosas Misioneros de Jesús y de María Por todas las mujeres embarazadas Nuestro obispo Que le imputaron su pierna Dice Por las benditas animas El purgatorio Y por todas sus necesidades E intenciones de su corazón Y así ponemos las intenciones Y necesidades De cada uno de nuestros hermanos Que nos siguen a través De los diferentes medios De comunicación Bien Gracias Señor Por nuestros hermanitos enfermos Con humildad te pedimos Por ellos Señor Y precisamente Esta petición Que tu divina providencia Papá Dios Nos conceda la salud Que no hemos sabido cuidar Y nos concedas Librarnos de accidentes También De enfermedades terribles Señor De este señor obispo Ten misericordia Señor Por Por esto también Esta Situación de Generar La diabetes Que tu divina providencia Papá Dios Nos conceda La ayuda La limosna La palabra de ánimo Si se puede Todo eso Padre Que tu divina providencia Nos conserve el trabajo Que tenemos Y es para tu gloria Siempre Nos conceda ese trabajo Que necesitamos Señor Señor Nos conceda Y la gracia Para perseverar En ello Verá Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos ejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre Dios ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que tu divina providencia Papá Dios Se extiende en cada Instante y momento Para que nunca nos falte Casa vestido y sustento Y en la hora de la muerte El santísimo sacramento Muy bien Muy bien Gracias Gracias Y bien Pues cerramos también Este momento Con La mismísima palabra Señor Abre mis labios Y mi boca Proclamará Tu alabanza Hoy pues Ya decía Es una solemnidad Pues muy Muy de nosotros ¿Verdad? Y La cátedra De San Pedro ¿Verdad? Venid adoremos Al Señor Rey de los apóstoles Venid adoremos Al Al Señor Rey de los apóstoles Venid Aclamemos al Señor Demos Demos vítores A la roca Que nos salva Entremos a su presencia Dándole gracias Aclamándolo Con cantos Venid adoremos Al Señor Rey de los apóstoles Porque el Señor Es un Dios grande Soberano De todos los dioses Tiene en su mano Las simlas de la tierra Son suyas las cumbres De los montes Suya es el mar Porque lo hizo La tierra firme Y que modelaron Sus manos Venid adoremos Al Señor Rey de los apóstoles Venid poseémonos Por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros Su pueblo El rebaño Que Él guía Venid adoremos Al Señor Rey de los apóstoles Ojalá escuchéis Hoy su voz No endurezcáis El corazón Como en Mériva Como el día de Masá En el desierto Cuando vuestros padres Me pusieron la prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto Mis obras Venid adoremos Venid adoremos Al Señor Rey de los apóstoles Durante cuarenta años Aquella generación Nos repugnó Y dije Es un pueblo De corazón Extraviado Que no reconoce Mi camino Por eso Joran en mi cólera Que no entrarán En mi descanso Venid adoremos Al Señor Rey de los apóstoles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Venid adoremos Al Señor Rey de los apóstoles Himno Dichoso Pedro Fiel Pastor Recibe las preces Nuestras Rompe las cadenas De nuestras culpas Tú que recibiste Poder de abrir Los cielos Y la tierra Al uno y trino Sempiterna Gloria y honor Poder Y jubilosos himnos Porque Él mantiene En unidad Al mundo Por todo El curso De incontables Siglos Amén Antífona primera Dijo Pedro Dios resucitó A Jesús A quien vosotros Matasteis Y lo exaltó En su gloria Salmo 18 Alabanza al Dios Creador del universo El cielo proclama La gloria de Dios El firmamento Pregona la obra De sus manos El día al día Le pasa el mensaje La noche a la noche Se lo murmura Sin que hablen Sin que pronuncien Sin que resuene Su voz Toda la tierra Alcanza su pregón Y hasta los límites El orbe Su lenguaje Allí le han puesto Su tienda al sol Él sale como el esposo De su alcoba Contento como un héroe A recorrer su camino Asoma por un extremo Del cielo Y su órbita Llega al otro extremo Nada se libra De su calor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dijo Pedro Dios resucitó A Jesús A quien vosotros Matasteis Y lo exaltó En su gloria Antífona segunda El Señor Ha enviado A su ángel Y me ha librado De las garras De Herodes Salmo 63 Suplica Contra los enemigos Escucha oh Dios La voz de mi lamento Protege mi vida Del terrible enemigo Escóndeme De la conjura De los perversos Y del motín De los malhechores Afilan sus lenguas Como espadas Y disparan Como flechas Palabras venenosas Para herir Escondidas Al inocente Para herirlo Por sorpresa Y sin riesgo Se animan Al delito Calculan Como esconder trampas Y dicen ¿Quién lo descubrirá? Inventan maldades Y ocultan Sus invenciones Porque su mente Y su corazón No tienen fondo Pero Dios Los acribilla En flechazos Por sorpresa Los cubre de heridas Su misma lengua Los lleva A la ruina Y los que lo ven Venean la cabeza Todo el mundo Se atemoriza Proclama la obra De Dios Y medita Sus acciones El justo Se alegra Con el Señor Se refugia en él Y se felicitan Los rectos De corazón Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor Ha enviado A su ángel Y me ha librado De las garras De Herodes Antífona Tercera Una nube brillante Los envolvió Y siguió La voz del Padre Este es mi Hijo Muy amado Salmón 96 El Señor Es un Rey Mayor que todos Los dioses El Señor Reina La tierra goza Se alegran Las islas Innumerables Tiniebla y nube Lo rodean Justicia y Derecho Sostienen su trono Delante de él Avanza fuego Abrazando en torno A los enemigos Sus relámpagos Se ilumbran El orbe Y viéndolos La tierra Se estremece Los montes Se derriten Como cera Ante el dueño De toda la tierra Los cielos Pregonan Su justicia Y todos los pueblos Contemplan Su gloria Los que adoran Estatuas Se sonrojan Los que ponen Su orgullo En los ídolos Ante él Se postran Todos los dioses Lo oye Sion y se alegra Se regocijan Las ciudades De Judá Por tus sentencias Señor Porque tú eres Señor Altísimo Sobre toda la tierra Incumbrado Sobre todos Los dioses El Señor Ama al que Aborrece el mal Protege la vida De sus fieles Y los libra De los malvados Amanece la luz Para el justo Y la alegría Para los rectos De corazón Alegraos justos Con el Señor Celebrad Su santo nombre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Una nube brillante Los envolvió Y se oyó la voz Del Padre Este es mi Hijo Muy amado Señor ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras De vida eterna Bien Desde el libro De Hechos De los apóstoles Nos dice Pedro narra La conversión De los gentiles Por aquellos días Los apóstoles Y los hermanos Que habían En Judea Se enteraron De que también Los paganos Habían recibido La palabra de Dios Y cuando Pedro Subió a Jerusalén Los convertidos Del judaísmo Discutían con él Y le reprochaban El que hubiese Entrado en casa De hombres Incircuncisos Hubiese comido Con ellos Pedro entonces Comenzó a exponerles Punto por punto Lo sucedido Estaba yo Haciendo oración En la ciudad De Jope Cuando tuve En éxas Y una visión Vi algo así Como un mantel Inmenso Suspendido Por las cuatro puntas Que iba bajando Del cielo Y llegaba hasta mí Lo miré atentamente Y vi dentro de él Cuadrúpedos De la tierra Fieras Rectiles Y aves del cielo Y oí Una voz Que me decía Levántate Pedro Mata y come Pero yo respondí De ninguna manera Señor Pues jamás Ha entrado en mi boca Nada profano Ni impuro De nuevo me habló La voz venida Del cielo Lo que Dios Ha purificado No lo llames Tu impuro Se repitió Esto por tres veces Y finalmente Todo fue recogido De nuevo Hacia el cielo En aquel mismo momento En la casa Donde yo estaba Se presentaron Tres hombres Que habían sido Enviados En mi busca Desde cesárea El espíritu Me mandó A acompañarlos Sin vacilación Alguna Fueron también Conmigo Estos seis hermanos Y entramos Todos en la casa Del hombre Que me había llamado Él Nos contó Cómo había visto Un ángel Que se presentó En su casa Y le dijo Manda buscará En Jope A Simón Que tiene el sobrenombre De Pedro Él te dirá Lo que tienes que hacer Para que tú Y toda tu casa Alcancéis La salvación Apenas había comenzado Yo a hablar Algunas palabras Cuando descendió Sobre ellos El espíritu santo Como había descendido Sobre nosotros En un principio Entonces me acordé De aquellas palabras Que dijo el señor Juan bautizó Con agua Pero vosotros Seréis bautizados Con el espíritu santo Así pues Si Dios Les había concedido El mismo don Que a nosotros Por haber Creído en el señor Jesucristo ¿Quién era yo Para oponerme A Dios? Ante estas palabras Se tranquilizaron Y glorificaron A Dios Diciendo Así pues Dios Ha concedido También a los demás Pueblos La conversión Que conduce A la vida Responsorio Pedro Yo he regado Por ti Para que tu fe No desfallezca Y tú has Una vez Convertido Confirma Tus hermanos Esto no te lo Ha revelado La carne Ni la sangre Sino mi padre Que está En los cielos Y tú Una vez convertido Confirma Tus hermanos El Papa León Magno Nos dice De entre Todo el mundo Solo Pedro Es elegido Para ser puesto Al frente De la multitud De los llamados De todos los apóstoles De todos los padres De la iglesia Pues aunque En el pueblo de Dios Son muchos los sacerdotes Muchos los pastores Y todos los rige Pedro A todos los rige Pedro Bajo El supremo gobierno De Cristo Dios Amadísimos hermanos Se dignó Conceder A este hombre Una grande Y admirable Participación En su poder Y por ello Que quiso Que los demás Jefes del pueblo Tuvieran en común Con él Se lo otorgó A través de él El Señor Pregunta A sus apóstoles ¿Qué piensa La gente Acerca de él? Y su respuesta Concuerda En cuanto que Expresa La desorientación De la ignorancia De los hombres Pero Tan pronto Como interroga A sus discípulos Sobre La convicción Que ellos tienen El primero De entre ellos En dignidad Es el primero También en confesar Al Señor Cuando Pedro Tuvo Hubo dicho A Jesús Tú eres el Mesías El hijo de Dios Vivo Jesús le respondió Bienaventurado Eres tú Simón Hijo de Jonás Porque esto No te lo ha revelado La carne Ni la sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Es decir Bienaventurado Eres porque Mi Padre Te ha instruido Y no Has sido engañado Por las opiniones Terrenas Sino que te has Iluminado Te ha iluminado La inspiración celestial Ni la carne Ni la sangre Te han proporcionado El conocimiento De mi persona Sino aquel De quien Soy Hijo único Sino ¡Suscríbete al canal! Y yo, añade Jesús, te digo todo esto, así como mi Padre me ha revelado mi divinidad, te ha revelado mi divinidad, así yo a mi vez daré a conocer tu propia dignidad. Tú eres Pedro, eso es, yo soy la piedra inquebrantable, yo soy la piedra angular, ¿qué hago de los dos pueblos una sola cosa? Yo soy el fundamento, fuera del cual nadie puede edificar, pero también tú eres piedra, porque por mi virtud has adquirido tal firmeza que tendrás juntamente conmigo por participación los poderes que yo tengo en propiedad. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no la derrotarán. Sobre esta piedra firme quiere decir edificaré un templo eterno. Y la alta mule de la iglesia, llamada a penetrar en el cielo, se apoyará en la firmeza de esta fe. Los poderes del infierno no podrán impedir esa profesión de fe. Los vínculos de la muerte no la sujetarán, porque estas palabras son palabras de vida. Ellas introducen en el cielo a los que las aceptan, hunden en el infierno a los que las niegan. Por esto dice Jesús al bienaventurado Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atare sobre la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares sobre la tierra será desatado en el cielo. Verdad es que este poder fue comunicado también a los demás apóstoles, y que este decreto constitutivo concierne igualmente a todos los que rigen la iglesia, pero al confiar semejante prerrogativa, no sin razón, se dirige el Señor a uno solo. Aunque hable para todos, la autoridad queda confiada de un modo singular a Pedro, siempre porque él es constituido cabeza de todos los pastores de la iglesia. Responsorio, Simón Pedro, antes que te llamara de tu nave, yo te conocía y te constituí como príncipe de mi pueblo, y yo te he entregado las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atare sobre la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares sobre la tierra será desatado en el cielo. Yo te he entregado las llaves del reino de los cielos. Te deum, porque es una paréntesis, ¿verdad? En nuestro camino de cuaresma decimos, Señor Dios eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza, a ti Padre del cielo te aclama la creación. Postrados ante ti los ángeles se adoran y cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles, la multitud de los profetas te enaltece, y el ejército glorioso de los mártires se aclama. A ti la iglesia santa por todos los confines extendida, con júbilo te adora y canta tu grandeza. Padre, infinitamente santo, hijo eterno, unigénito de Dios, santo espíritu de amor y de consuelo. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y Palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación. Tú, para salvar al hombre, tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como juez universal. Muéstrate, pues, amigo y defensor de los hombres que salvaste. Y recibelos por siempre ya en tu reino con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre y jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Oremos. No permita, Señor, que ninguna desorientación llegue a perturbar nunca la fe de la iglesia. Que tú quisiste estuviera cimentada sobre la roca sólida de la confesión del apóstol San Pedro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo. En la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Muy bien, Madre Yasmín. Pues continuamos y seguimos pidiendo por nuestros enfermos. Y tenemos por aquí las intenciones de Marta Márquez de San Diego. Acción de gracias a Dios por lo recibido y no recibido. Por todas las intenciones y necesidades del Papa Francisco, Papa Emérito Benedicto, la COPS, todos los misioneros de Jesús y de María, las personas de la tercera edad que están en los asilos, los enfermos, agonizantes, conversión de las familias y el triunfo inmaculado de los sagrados corazones. Y también por todas las personas que se encomiendan a sus oraciones. Espíritu Santo para todos, la paz del mundo y todas sus necesidades. Y especialmente por todos los hermanos más necesitados. Tenemos a Jaime Alfonso Cuervo de Coyoacán. Pide por todas las personas que se encomiendan a sus oraciones por la perseverancia de los consagrados, por los misioneros de Jesús y de María. La Divina Providencia nos ocorra por el Papa, la COPS. Perno Descanso de Elsa, por el Señor Arzobispo, jóvenes, niños, las necesidades de su corazón y los más necesitados de la infinita misericordia de Dios. María Esther Monteño de Otay. Dice, por su hermana cumple tres meses de fallecida y también por sus papás, para que Dios los bendiga. Tenemos a Vicente Guerrero de Otay. Pide por… Mande. Rivero. Vicente. Romero. Romero. Pide por todas sus intenciones, por su familia, oración y bendición para todo el equipo de Montemaría. Yolanda Márquez de la Ciudad de México. Pide por todas sus intenciones, necesidades, por todas las familias. También bendiciones para todos en Montemaría, por su familia. Marcelina Casillas de la Obrera. Pide por su matrimonio, su esposo, sus hijas, por la salud de su mamá. También por el eterno descanso de su papá. La maestra Teresita. Pide por todos en Montemaría. Bendiciones porque nos vamos a trabajar. Y así incluimos las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Hacemos presentes sus intenciones y necesidades. Bien, papá Dios, que tu divina providencia nos conceda. Via crucis. ¿A qué? Via crucis. Al via crucis, con razón. Bueno, con la salud de estos hermanos y el eterno descanso de las ánimas benditas. Y ahora sí. Que el Señor les bendiga y les proteja, que les plantea sus rostros sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor le mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Y recuerda. No. Y ahora. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Debes de saber, debes de saber que Dios es tu Padre. ¡Y te ama! Disfruta al máximo este día y recuerda de corazón a corazón, del corazón de Jesús y del corazón de María, Dios es amor y te ama. ¡Buen día! ¡Dinami!